Vamos Colombia Jálalo en la punta del pie Vamos todos a bailar A decirlo a mirar Si no lo sabes bailar Yo te enseñaré bien más A ti te gusta la bomba Y te gusta el baquiner Para que no se hasta ahora Me encanta el cervecer Que se conecte Que bueno es Que se condizan Que se condizan Ahí viene la malanga Caca chilanga A este tu revés Que se corre Que bueno es Que se condizan Vuelve la risa Caca chilanga A este tu revés Olivos está bailando Parecen venezolanos Ven aquí abajo a bailar Ven aquí abajo a bailar Que todos somos hermanos No bailan en Venezuela No bailan en Panamá Este ritmo es africano Y donde quiera va a acabar Que se escondizan Que se escondizan Que bueno es Que se escondizan Que se escondizan Que muerto es la risa Con mierda de la manga Caca chilanga Ahí baila la malanga A él 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 Que se escondizan A él A él Ya no sé qué te gustó Quieres bailar otra vez Báilerlo en la punta del pie Y verás qué bueno es Ya yo sé qué te gustó Quieres bailar otra vez Pues ponte bien los zapatos Que lo tienes a beber Te sé con él Qué bueno es Quieres de la risa Ahí viene la palanca En la palanca A ver, a ver, a ver Te sé con él Qué bueno es Fuerte la risa Con pizaranga Cachilanga Se le da la piranga A ver, a ver, a ver Te sé con él Me dejó ver Te sé con él Cuerte la risa Con viena de la manga Cachilanga Me dejó ver Te sé con él Con pizaranga Ahí viene la palanca En la palanca A ver, a ver, a ver Qué bueno es Te sé con él Cuerte la risa Con pizaranga Con pizaranga Cachilanga Cachilanga Con pizaranga Con pizaranga Con pizaranga Con pizaranga Cachilanga Ahí viene la palanca A ver, a ver A ver, a ver Qué bueno es De la salga Con pizaranga Con pizaranga En la palanca